a ver es importante ser parte de una comunidad cerrada porque te permite tener acceso a información que en condiciones normales no las vas a encontrar hay gente que busca todo gratis en internet en google en youtube en tiktok cuando si vas a encontrar información pero desmenuzada cuando tú eres parte de una comunidad cerrada y más todavía si es una comunidad privada pagada ahí se van a hablar se van a mostrar se van a tratar situaciones casos o se va a dar información que no la vas a ver de manera pública que no la vas a ver de manera estándar por eso es importante ser parte de una o varias comunidades por ejemplo yo estoy como en más de 500 grupos de whatsapp de diferentes temas porque ahí veo aprendo y también se pueden generar algunos vínculos que nos permitan más adelante aperturar oportunidades así que si te recomiendo que si no eres parte de una comunidad inicie siendo parte de la comunidad josé manuel cuántico dándole clic a los enlaces que te voy a dejar debajo de este vídeo o en mi perfil pero la cosa es que inicie y bienvenido a la comunidad de josé manuel cuántico